Gente, ¿qué tal? Estamos camino al máximo encuentro de la belleza universal, el Miss Universo. Pues yo soy Mauricio Ginestra y hoy tengo el honor de tener a María Ángel Villasmil, Miss Venezuela. María Ángel, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Mauricio, un placer estar contigo compartiendo en esta oportunidad. Yo estoy súper emocionada y contenta porque estamos compartiendo como este feeling venezolano que siempre es bonito cuando te conectas con personas que están en otra parte del mundo. Definitivamente así es. Fíjate María Ángel, yo tenía esta pregunta ya pensada para ti desde hace rato porque yo creo que para todos los latinos es un momento muy bonito este de llegar al Miss Universo y de apoyar a su reina y de acompañar a la reina en este camino tan chévere, ¿no? Pero en el caso de nosotros los venezolanos, las Misses, Miss Venezuela representa algo enorme. Entonces yo creo que ese nerviosismo que pueden llegar a tener las reinas con Venezuela se intensifica un poco. Cuéntame cómo te sientes. Sí, yo te puedo decir que el ser venezolana quizás es doble responsabilidad. Yo me disfruto esto porque tú sabes que los venezolanos somos bastante intensos cuando se trata de reinas de belleza. Es algo que lo sentimos en la sangre y es muy bonito. A mí me emociona bastante específicamente este año porque aparte de ser Miss Venezuela durante la pandemia, porque voy a ser recordada toda la vida por eso, que voy a estar compartiendo con comunidad latina porque mis universos en la Florida y eso me llena de más energía. Siento que el reto es mucho mayor porque sé que voy a estar teniendo a la comunidad venezolana allí gritando como loca y créeme que ese es el momento que más estoy esperando. Eso te iba a decir. De paso te tocó un certamen en una zona en donde estamos los venezolanos pues cada vez somos más. Entonces es muy rico porque vas a tener a tu público allí pues aplaudiéndote al máximo, ¿no? Sí, tengo amigos, tengo personas que quizás no conozco pero que me han dicho mira yo estoy en Miami, voy a ir o incluso en cualquier parte de Estados Unidos que van a ir, que van a viajar y eso a mí me llena de mucha satisfacción porque qué mejor regalo puedo recibir yo que todos nos unamos en el mismo sentimiento y yo siento que Venezuela merece que le regalemos esa alegría. María, en nuestro país Venezuela ahora mismo en este momento está pasando pues por un embate muy fuerte, por una ola terrible del COVID-19. ¿Qué mensaje le envías tú a la gente que, a nuestra gente, que todos los días yo lo conversaba con amigos y familiares todos los días nos llega una noticia triste de alguien querido y ¿qué mensaje envías? Mi mensaje es que se sigan cuidando. Eso es lo mejor que podemos hacer. Seguir cuidándonos, seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad, salir cuando sea estrictamente necesario. Estas medidas que se han implantado no es por capricho, es porque realmente es lo que nos ha mantenido a raya porque Venezuela desde que inició la pandemia se había mantenido con los casos de alguna manera controlados. Hoy tristemente estamos pasando casi que por la segunda ola, el nivel más alto que hemos tenido hasta este momento. Entonces ese es mi mensaje, que siga manteniendo con mente muy positiva, con buena actitud, tratando de siempre buscar como esa oportunidad en medio de la incertidumbre y de los momentos difíciles. Pero lo más importante es que se sigan cuidando porque cuando tú te cuidas, estás cuidando a todos los que están a tu alrededor y esa es la única manera en que podamos salir adelante de esta pandemia. Muchísimas gracias, de verdad. Qué gusto conversar. Te deseo todo el éxito del mundo. Ya sé por qué la gente habla tan bonito de ti y dicen que te tienes a todo el mundo en el bolsillo. Ya a mí me ganaste. Así que gracias por tu tiempo. Prometo que si tengo la oportunidad te voy a llevar alguno de mis cosas.